Sí, sí, aparte que estamos con la banda full porque estamos grabando y bueno, se nos dio la posibilidad de tocar acá en el escenario principal del rock y la verdad que estoy muy contento, la gente, el apoyo a Total y la verdad, de primera. ¿Te contigo nuevos? Sí, estamos grabando y justamente hoy presentamos tres canciones nuevas porque quisimos adelantar un poco, hoy por hoy se hace así, se adelantan las canciones así que fue un placer porque la gente las recibió de primera. Bueno, ese es el tema, ¿no? Cambió un poco el mundo, ayer estábamos hablando con colegas que el fenómeno Bizarrap, entonces hoy por hoy sacaba un tema en una red social antes que, como era antes, que tenía que hacer 12 o 15 temas por una placa. Claro, ahora vos podés ir subiendo de a uno, la gente te responde, pero bueno, igual nosotros seguimos con la vieja escuela de presentar un disco, tiramos un par de temas pero queremos hacer la verdadera presentación con el disco y el físico porque hay gente que todavía tiene esa nostalgia y está bueno. Lo voy a poner en un brende acá, mi amigo, después de tantos años, no sé cuántos, 15, 20 años, nos lo conocemos. Nos vamos a invitar a Canal 13, a Habana, un bendito artistas nuestros, para que haga un par de temas, dos, tres, cuatro temas, si vos querés, en acústico. Por favor, sería un placer porque lo hemos venido haciendo y la verdad que es como que nos ponen en una situación de crecimiento porque hacer las canciones que tienen mucha fuerza, mucha energía y llevarlas a una acústica, llevarlas a un cajón peruano, un cajón flamenco, a un bombo legüero, eso es algo muy hermoso que podemos convertir nuestra canción en algo que sea escuchable y que sea, digamos, en un formato diferente, digamos. Con compromiso asumido, termina Fiesta del Sol, lo vamos a molestar, por supuesto, al crack y vamos a tocar ahí en el canal como debe ser. Bueno, te lo agradezco muchísimo y vamos a llevar en ese formato nuestra música. Gracias, amigo. Muchas gracias a vos, loco, y gracias a los años que nos conocemos.